hola amigos bienvenidos a una nueva aventura del canal esta vez me encuentro acompañado de mi viejita linda preciosa y estaremos conociendo la incontrastable ciudad de huancayo sin tour sin mucho más que decir empezamos con el vídeo partimos hacia la ciudad de huancayo desde lima exactamente en la empresa móvil bus toma en cuenta que te pedirán una prueba antígena no mayor de 72 horas de vigencia el tiempo de viaje hasta la ciudad de huancayo es de ocho horas aproximadamente uno de los puntos obligatorios para empezar a conocer la ciudad de huancayo es la plaza constitución es una de las dos plazas principales que tiene esta ciudad junto con el parque guamanmarca anteriormente se llamaba plaza del comercio pero su nombre fue cambiado luego de que en ella se realizara la jura de la constitución liberal de cádiz en 1813 por parte del pueblo huancaino posteriormente nos dirigimos hacia torre torre llegar fue muy fácil tomé un taxi desde la plaza constitución y me cobraron seis soles el taxi nos acaba de dejar en este punto nos indica que tenemos que caminar algo de 10 a 15 minutos hasta llegar a la formación geológica de torre torre desde aquí podemos observar una vista espectacular de la linda e incontrastable ciudad de huancayo y después de 15 minutos de caminata amigos acabamos de llegar a la formación geológica de torre torre en sí el tramo es corto lo único malo es que el camino es muy empinado y te demanda cierto esfuerzo físico poder llegar hasta aquí esto sumado a la altura obviamente que hay que caminar duro pero no importa porque acabamos de llegar a torre 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 es el nombre dado a unas formaciones ubicadas a kilómetro y medio de la ciudad de huancayo son torres de tierra arcillosas formadas por la acción erosiva del viento y de las lluvias que algunos casos alcanzan una altura de más de 30 metros el viento y las lluvias a través de millones de años han erosionado la tierra arcillosa formando las columnas que hoy vemos cabe destacar que este lugar sigue transformándose y erosionándose día tras día como dato adicional amigos estas formaciones de arcilla se formaron gracias a la erosión del viento y producto también de las lluvias algunas de estas torres llegan a medir hasta 30 metros de altura cabe destacar también amigos que el acceso a este punto turístico es totalmente gratis no cobran entrada para venir a visitar este lugar ya de retorno llegamos hasta el cerro la libertad en donde tomamos un taxi colectivo hasta el centro de huancayo a un precio de 2 soles por persona desde el centro de huancayo tomamos un taxi rumbo hasta wari huilca nuestro siguiente punto de visita y acabamos de llegar al museo wari huilca amigos vamos a ver cuánto está la entrada va a ser la segunda oportunidad o la segunda vez que estoy conociendo este hermoso lugar este complejo arqueológico este templo según tradiciones recogidas por los españoles era sede de la pacarina o fuente de donde surgió la primera pareja que dio origen a la nación huancas amigos lamentablemente el templo a wari huilca está restringido no está abierto asimismo el museo por tema de pandemia está cerrado este complejo arqueológico pero el señor guardián se acercó muy amablemente y nos indicó que si podíamos llegar hasta el manantial y tomarnos algunas fotitos obviamente no estamos pagando entrada porque no hay boletería abierta así que tomen este dato como información si es que quieren venir a visitar este lugar el nombre de wari huilca proviene de dos raíces quechuas wari que significa antiguo remoto y huilca que significa santuario adoratorio obviamente hay que tener mucho cuidado con los muros es más hay un cartel que indica que está prohibido subirse o apoyarse a los muros ya que hay mucha probabilidad de que se explomen así que tomen este dato como consideración este es el manantial disculpe ah ya si es la segunda vez que lo visitas solo que no me acordaba como era que bonito cuenta la leyenda que si los miembros de una pareja beben juntos del agua que brota el manantial y uno de ellos es infiel al otro entonces el infiel muere amigos del templo wari huilca caminando tres minutos no más camino abajo nos vamos a encontrar con un pequeño río pequeño riachuelo lugar ideal para tomarnos algunas fotitos nada más y así aprovechar el tiempo perdido que no pudimos visitar completamente el templo wari huilca ok muchas gracias y ahora amigos toca partir hacia jauja primero tuvimos que retornar nuevamente al centro de huancayo exactamente entre las calles marañón y calixto en donde se encuentra el paradero de autos que salen rumbo a jauja y bueno amigos vamos a partir el rumbo a la laguna de paca en jauja nos esperaba una hora de viaje y nos fuimos directamente hacia la laguna de paca a un precio de 15 soles si solo deseas llegar a jauja el precio es de 10 soles después de más de una hora de viaje acabamos de llegar a la laguna de paca vamos a vamos a hacer un paseo en bote la laguna de paca y posteriormente estaremos almorzando un plato típico de la zona lamentablemente la lluvia nos está jugando una mala pasada amigos así que hemos venido al restaurante muelle azul con vista a la laguna de paca vamos a almorzar algo típico y posteriormente si es que han mejorado el tema climático vamos a hacer el paseo en bote en la laguna de paca muchas gracias amigo buen provecho que lo disfruten gracias muchas gracias y acaba de llegar nuestro almuerzo del día trucha frita y para mi mamá hemos pedido chicharroncito de chancho dorado es la laguna de los cantos es una profundidad de 18 metros según va avanzando llega hasta los 100 metros de profundidad en el medio el medio es el más profundo wow tiene una conexión subterránea con dos lagunas hermanas por eso el embudo ah ok se conecta con la laguna de nyovinpuxo que se encuentra por chupapa huancayo ya y la laguna de tramadera la tramadera está atrás de este cerro interesa la laguna es hembra hembra laguna hembra se lo llevan no llevan la laguna de tramadera o sea infiel, borracho, mujeriego ah infiel, borracho y mujeriego no más no, hasta las 3 años un poco mucha gente ven acá hijo yo no soy borracho yo no soy infiel mujeriego, borrachija o más no me vendas la laguna de paca se encuentra a 3418 metros de altitud y presenta una extensión de 21.5 kilómetros cuadrados aproximadamente así mismo esta laguna esconde muchos mitos y misterios se narra también que esconde en sus aguas una hermosa sirena y que en cada cierto tiempo se ahoga un varón y bueno amigos acabamos de terminar nuestro paseo en bote por la laguna de paca es hora de volver a huancayo está el clima un poco indeciso por ratos llueve o por ratos quiere llover por ratos hay brillo solar pero nada ya vamos a buscar alguna movilidad que nos lleve de retorno hacia la incontrastable ciudad de huancayo ya de noche nos fuimos a uno de mis points preferidos de huancayo el café colonial cumplen estrictamente con los protocolos de bioseguridad aquí probamos el famoso naranjito bebida caliente de naranja mezclado con ron o pisco dependiendo de tu gusto y así termina nuestra aventura en la incontrastable ciudad de huancayo sé que hay muchos otros atractivos turísticos que no salieron en el video pero será motivo para poder volver y realizar a detalle otro video más de esta hermosa ciudad y si eres nuevo por mi canal apóyame suscribiéndote y activando la campana de notificaciones nos vemos en una próxima aventura para la campana de notificaciones meните Gracias.